Pedro Aquino dejaría a León para continuar su carrera en el América, tras ser campeón con la fiera en la Liga MX. El peruano podría cambiar de equipo, de acuerdo a información que dio a conocer ESPN, que aseguró que el mediocampista tiene todo encaminado para que el fichaje se concrete. El mediocentro peruano de León, Pedro Aquino, llegó este miércoles a la Ciudad de México para realizar los últimos detalles contractuales y presentar exámenes médicos con América en una negociación que está encaminada para que si todo sale bien, se convierta en el nuevo jugador azul crema. De acuerdo con la información de ESPN Digital, el artillero sudamericano presentaría este 24 de diciembre las pruebas médicas de rigor. Si todo sale conforme al plan, será presentado como nuevo jugador azul crema. Para que la negociación se concrete, las Águilas de América tendrían que enviar a un jugador y dinero. Además, según estos reportes, Aquino habría pedido su salida a León tras conseguir el campeonato. Por ende, la directiva le habría abierto la puerta únicamente en venta.